Amor Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro, cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar y ser amados Amar y ser amados Es darse por completo Un amor como el nuestro Amar y ser amados No debe morir jamás Amar y ser amados Amar y ser amados Amar y ser amados Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya pero Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tontos, o el que ha pasado de moda Aquel que da serenatas, o aquel que regala rosas Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores dar por completo, todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva, y eso es así Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos